Por tanto, lo que proponemos es que, primero, tal y como proponía Compromís, que el dinero sobrante de aquellos ayuntamientos que han preferido no pedir la ayuda de los 83 seleccionados por la Universidad de Valencia, con el sobrante hacer una nueva convocatoria extendida a todos, solamente ha habido un ayuntamiento que no ha sido atendido, el Ayuntamiento de Cali, porque no estaba en la lista que enumeraba como ayuntamientos de riesgo, potencialmente de riesgo, la Universidad de Valencia. Y el segundo sería que nos autorice a actuar la Generalitat y, después, que los ayuntamientos, que los municipios, evidentemente, manifiesten su acuerdo para dejarnos actuar. Con todo ello, pondríamos en marcha un servicio de control de plagas y un plan integral de tratamiento que sería compatible con la actual política de esta Diputación Provincial, que hemos sido la primera entidad en crear una orden de ayuda que efectivamente...